No soy ejemplo para nada y para nadie Tengo miserias como cualquiera de ustedes Catorce marcas que me duelen en el alma Y cien defectos que me siguen y la prenden Las dudas se divierten, no descansan nunca Como los miedos que siempre estarán presentes A veces son ríos sin ganas y a veces Que a nadie importa, nadie tiene que saber Que aunque las cosas con el tiempo no se olvidan Voy a estar más alerta, más tiempo conmigo Que cada vez soy más consciente que la vida Sin darnos cuenta se consume en un suspiro Voy a quererme pa' quererte mucho más Voy a tratar de ser menor y más valiente Es el momento de enfrentarse a la verdad Que ya está bien de preocupar y perder siempre Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Aunque sigo queriendo, queriendo matarme Queriendo matarme Que cruzado es escribir Pero preferible sentir Aunque no suena la verdad Que todo lo mismo es cualquier parte Y ahora que entiendo lo que mis padres de niños Siempre decían con el corazón temblando Nunca te fíes del que quieras ser tu amigo Que con un caramelo te metes en el suave Piensa si eres uno más de los que estrella Su tiempo en un televisor de color rosa Y si es verdad yo fui donde que te molesta Si no te gusta otra cosa, la vergüenza Es un amigo que no tenemos remedio A mí el corazón siempre nos aleja Que no me importa lo perdido Así es sincero A mí me importa todo el vino derramado Yo que por qué mi historia por buscadirá Pierden el tiempo los que intentan que me frenen Por eso ahora si me escuchas no te rindas Siento el detenido y orgulloso de querer Porque un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento debil Sigo queriendo, queriendo matarme Que dureza de sentir Pero es preferible sentir Aunque no suena la verdad Si todo lo mismo es más que pase En el espejo la solera me contaron De aquellas noches de cuantos las hermes De la locura asesinando las llamadas Y en cada muerte despertaba un nuevo intento No quiso ver el mío ¿Quién me anda buscando? No es que no quiera que me encuentres Que mi sueño lo estoy viviendo Como una amor sincera Ella es la reina y tú la princesa del cuento Que no se trata de querer ser más que nadie ¿Y por qué piensas que me llamo toda artista? Más bien me pasa lo contrario muchas veces También me siento pequeñito en esta vida Vale la pena pelear con nuestro sueño Vale la pena equivocarse y levantarse Vale la pena liberarse y ser dueño De la verdad Siento lo mismo en cualquier parte Recuerdo que un día sin suerte Recuerdo que no me gusta nadie Porque yo no me siento de mí No sigo de mí No me siento de mí Que no sabe qué es el vivir Pero es preferible sentir Siento lo mismo en cualquier parte 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 Siento lo mismo en cualquier parte